Y el Procurador de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo depositó ante el Juzgado de Instrucción el expediente en contra de nueve de los implicados en el robo de 950 kilos de drogas en la DICAN, Dirección Antinarcótico de la Policía. Para tratar este tema tenemos a Giovanna Núñez con el reporte del DICAN. El Procurador de la Corte, Robert Rodríguez, depositó el expediente contra los nueve implicados este miércoles. Dijo que el Ministerio Público solicitó un año de prisión como medida de coerción a los implicados. Nosotros cumplimos ya con lo que la ley nos manda que es solicitar dentro del plazo de las 48 horas la medida de coerción. Eso es lo que en principio nosotros estamos presentando. En tanto que abogados de los imputados quienes esperaban desde la mañana de este miércoles iniciara el conocimiento de la medida, aseguraron que el Ministerio Público no tiene pruebas suficientes contra sus representados. Usted sabe que eso lo han manejado en un hermetismo y que precisamente lo tiene la Procuraduría General de la Corte de Apelación de este departamento, el de Santo Domingo. Lo que quiere dejar dicho es que nosotros no hemos podido tener acceso a mirar ni siquiera la solicitud que ellos hicieron. O sea, ventajosamente se venció el plazo del magistrado. ¿Cuál es? Con una hora y cuarenta minutos. ¿Cuál es su defendido? Ramón Vera, el magistrado Ramón Vera. Más temprano, en horas de la tarde, pudimos observar a la jueza especial designada por la Corte, la jueza Wendy Martínez, quien no quiso ofrecer declaraciones a la prensa. ¿Qué pasó? Desde tempranas horas fue incrementada la seguridad en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo y también fue designado un equipo para proteger a la jueza Wendy Martínez. Mientras que un raso y un sargento de la policía se entregaron con relación al caso, Agapito Muñoz, evangelista, y Pedro José Almanzar, respectivamente. Será para este jueves cuando la jueza Wendy Martínez conozca las medidas de coerción contra el exdirector del DICAN, el director de operaciones de la institución, dos fiscales y varios oficiales. Giovanna Núñez, NCDN.